Mi corazoncito Que se lo comente al pueblo No le agradezco a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Que el corazoncito es mio, 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 mio Yo soy el poeta de mil penas Y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu no me correspondes Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo Hay las venas de ejemplo De juntar corazones Un externo en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazon Que no he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Estar sin ti Estar sin ti es un invierno Sin arriba Ya llego diciembre Y no te tengo aquí Y tu tan hermosa Quiero que seas mi esposa Para enseñarte como amar Hacerte caricias Porque no me miras la cara ¿Será que no quieres que note Que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Quiero tu rey Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros míos Disculpe la molestia Pero tengo que expresar Esta amistad me agrada Pero y si un poco más Siempre he sido sincero Y hablo lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Póngame atención Si a usted reduce el sexo Le invito una aventura No se arrepentirá Le traigo protección Puse a entregar su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Y yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición El amor es una marea Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cierra El amor te cierra Nunca a veces te engaña El amor es tu reza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender A amar, amar El amor te cierra Nunca a veces te engaña El amor es tu reza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te cierra Nunca a veces te engaña El amor es tu reza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Amar El amor te cierra Aunque a veces te engaña El amor es tu reza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Amar, amar El amor es una magia Amar, amar Una simple fantasía Es como un sueño Amar, amar Y al fin lo encontré Es como una luz Que se esparce por el alma Y recorre como el agua Hasta que llena el corazón Sobre el amor Así es el amor Y recorre como la luz De nada Estaba siendo una luz Para elegir Gracias. 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 Gracias.